Tu amor es una trampa Que estoy bajo un hechizo, he sido dominado por esos ojos tuyos Trampa, tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Trampa, tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Quiero probar tu dulzura, me llena de deseos Porque cuando te veo, me invade la locura No soy dueño de nada y vivo delirando Soy presa de tus besos, no puedo rechazarlo Trampa, tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Trampa, tu juego de amor es una trampa A bailar A bailar Muchachos Trampa, tu juego de amor es una trampa Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Trampa, trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Trampa